Seleccione el material que usted desea darle profundidad. Ahora conectéselo a un car. Previamente nosotros hemos realizado una animación de cámara. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Como podemos ver, existe una animación de cámara pero carece de profundidad, dado a que el material es un material plano. Para agregarle profundidad, sitúese en el nodo llamado car. Ahora presionen el deformador. Usted tendrá lo que es la opción de deformador en tipo de ninguno. Presione ninguno y sitúese en lo que es bicubic. La deformación bicúbica le va a permitir a usted darle profundidad a sus materiales. X y Y puntos le va a permitir determinar cuántos generadores de deformador usted podrá tener. En este caso vamos a darle 5 en cada lado para tener los suficientes. Ahora le daremos a New Shape. Como veremos, se han agregado diferentes manipuladores. Todos estos son de la deformación bicúbica. Ahora simplemente usted necesita irse al mundo y espacio 3D y darle dimensión. ¿Cómo haremos esto? Pues simplemente necesita usted seleccionar cualquiera de estos guiadores y moverlos hacia adelante o atrás, dependiendo de la profundidad o la deformación que usted quiere realizar. Como ven, simplemente se trata de realizar esta acción para nosotros poder deformar lo que es esta carta tridimensional y así poderle dar más profundidad a lo que es una escena. Una vez que usted ha logrado deformar su imagen al punto de lograr la profundidad que usted desee, puede regresar al espacio 3D y ahora disfrutar de su nueva profundidad. Como verán, la imagen cuenta ahora con dimensión tridimensional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!